Le explicábamos hace un ratitito, no quiero que tampoco suene una circunstancia pues ajena ni agresiva contra los miembros de este equipo de sin censura, sino que esto es algo muy grave, muy, muy serio, absolutamente serio. Insistimos en que sin censura es sin censura, aquí no le vamos a censurar nada, pero sí tenemos ética, tenemos integridad, nosotros de ninguna forma vamos a buscar afectar a las familias de personas que han sido víctimas del crimen, nosotros de ninguna forma vamos a buscar pues atentar contra su integridad, la suya, la de usted que nos ve y que nos escucha, al mostrarle imágenes que no tienen nada que ver con este espacio, imágenes de violencia, imágenes del crimen, nos hemos comprometido aquí en Sin Censura a serle siempre muy honestos a usted que nos ve y que nos escucha y a respetarle a usted, a respetar a las familias de las víctimas por supuesto, respetar a esas víctimas del delito. Aquí en Sin Censura hemos exhibido cómo es que otros medios de comunicación sí se aprovechan de este tipo de imágenes, ya sea para tener likes, para aportarle a esta terrible campaña de golpeteo político, a la politiquería, pero nosotros no, aquí en Sin Censura no vamos a aportarle a ese discurso, a esa apología al delito de ninguna forma. Mire, le platico esto porque hay un personaje muy infame que sigue aprovechándose de este tipo de circunstancias para ofender al pueblo de México. Pareciera que simple y sencillamente es una diferencia entre políticos, pero este señor que usted tiene en pantalla continúa ofendiendo al pueblo de México. Se trata del legislador republicano Dan Crenshaw, le decía usted, lo conoce perfectamente, es el tipejo que en su momento hizo un llamado a que las tropas estadounidenses, el ejército de los estadounidenses, el ejército de los Estados Unidos invadiera México para enfrentarse a los cárteles del crimen organizado como si se tratara de un videojuego. El tipo este es amante de los reflectores, amante de la payasada, le encanta hacer videos de este estilo y ahora desafortunadamente en sus redes sociales compartió imágenes de esos jóvenes que fueron asesinados en Jalisco, que fueron secuestrados, torturados y asesinados ahí en Jalisco. Lo hace con la única finalidad, según él, de pegarle a López Obrador, de decirle que pues que tienen que permitirle al ejército de los Estados Unidos combatir a los cárteles de la droga en México. Una vez más sale con este tipo de ridiculeces. No lo vamos, no vamos a poner ni siquiera sus comentarios al aire porque son estúpidos y ridículos, pero sí es alzar la voz en contra de este tipo de circunstancias. Este señor, como señor, como hombre blanco privilegiado en los Estados Unidos, con la mano en la cintura, sale a hacer declaraciones infames y a mostrar fotos de jovencitos siendo torturados y asesinados para aportarle a su discurso político, con simple y sencillamente finalidades políticas, este infame que tenemos en pantalla. Y que una y otra vez insiste en ofender al pueblo de México asegurando que lo que él quiere es ayudar. Dice ser excombatiente y etcétera, pero mire, es un tipo que está evidentemente fuera de sus cabales. Y ahora este cuate, Dan Crenshaw, pues le exige a López Obrador que le permita al gobierno de los Estados Unidos, al ejército de los Estados Unidos, combatir a los cárteles, tomando como pretexto este incidente que ocurre ahí en Lagos de Moreno, en los Altos de Jalisco. Hace una serie de declaraciones asquerosas, mire, se las voy a citar, es una nota que lleva la cada vez más empanizada revista Proceso. Dice, el congresista estadounidense Dan Crenshaw volvió a la carga contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta vez por el caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco. El legislador republicano, quien ha propuesto que el ejército de Estados Unidos combata a los cárteles mexicanos, publicó un nuevo video en sus redes sociales en el que preguntó a López Obrador cuánta violencia puede soportar. Hago un paréntesis para decirle a usted que obviamente son notas que llevan en medios como proceso. Esto es carne para proceso, esto es confeti para proceso. Cada vez que alguien sale ahí a aportarle al discurso en contra de cualquier cosa que tenga que ver con López Obrador, bueno, pues ellos celebran y así se lo ponen. De apátridas ahí van a ser este tipo de circunstancias, cuando lo que se debería hacer, en todo caso, es denunciarlo. Es denunciarlo. Así de sencillo. Hay que, pues, evidenciar este tipo de personajes, denunciarlos. Así de sencillo, ¿no? Bueno, le digo, dice, desde la semana pasada, dijo el legislador estadounidense en español, el cártel Jalisco torturó y decapitó a cinco jóvenes mexicanos y el crimen, ellos se negaron a unirse al cártel, ¿no? Le pone este cuate. Entonces, yo tengo una pregunta para el presidente de México. ¿Cuánta más violencia puede soportar su país? ¿Cuándo va a llegar al límite? Y yo creo que ya es hora de declarar los cárteles enemigos de México, de los Estados Unidos. Ya es hora de que nos dejen ayudarles. Se refiere, pues, a que quiere meter a militares estadounidenses a México. Y yo le quiero insistir en esto, ¿eh? Suena a Rambo, a película de Rambo, a la típica película chapa esta, palomera, ¿no? En la que los militares gringos son los que lo hacen todo, ¿no? Y ahí rescatan, y etcétera. Cuando la realidad es muy distinta, ¿eh? La realidad es muy distinta. La participación del ejército de los Estados Unidos en conflictos bélicos ha sido terrible. La intervención del ejército de Estados Unidos en... Pues, mire, cualquiera, ¿eh? Cualquiera que le venga a la mente es terrible. Vamos a los últimos conflictos, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en la invasión a Irak. Si usted ve uno de los documentales de este señor, se me fue su nombre, si me puede recordar, Cande. Este documental que se llama Bowling for Columbine, de este señor que, pues, es muy crítico del gobierno y etcétera, se me fue su nombre. O sea, llevan una parte en la que hacen un recorrido con unos infantes de marina en Irak. Y es, pues, vamos, una imagen terrible en la que se ve como es que dos tipos verdaderamente ignorantes, o sea, exhiben lo ignorantes que son y agresivos, violentos, se meten a la casa de un señor, una señora y sus hijitos, ¿no? Ahí en Irak, en Bagdad, entran a esta casa, esto es parte de la táctica de este tipo de, pues, intervenciones del ejército de los Estados Unidos, a todos los ponen contra la pared, amarran al señor y en medio de los llantos de la esposa y de los niños se lo llevan. Y no se trata, miren, ni de un terrorista, o un militar, o un policía, un civil común y corriente. Lo que exhibe el documental es como es que estos son los típicos que hace el ejército de los Estados Unidos, obviamente, para evitar que haya algún tipo de problemáticas en contra de sus operativos y etcétera, detienen a los civiles, hombres, para cualquier tipo de circunstancias adversas. Y se violan una cantidad impresionante de derechos fundamentales. Sí, suena muy bonito que lo que dice Dan Crenshaw, el muy infame, de que supuestamente llegarían los T.I. Joe's ahí a México y combatirían a los cárteles del crimen organizado. ¿Pero a qué costo? ¿Usted cree que respetarían las vidas del resto de los mexicanos? ¿Usted cree que respetarían los derechos fundamentales de las familias en estos sitios en los que enfrentarían a los cárteles del crimen organizado? ¿Vale la pena que se viole así nuestra soberanía? Porque desafortunadamente mexicanos casi piensan, ¿eh? Muchos panistas, como el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, pues salió a decir en algún momento que ya era hora de que el gobierno de los Estados Unidos mandara al ejército a México, ¿no? Eso, pues obviamente viola en primer lugar la soberanía de México. Yo creo que si los que proponen esto se pusieran en los zapatos del otro, se entenderían mucho mejor. Vamos a ponérselo de esta forma al señor del parche, a Dan Crenshaw. ¿A él le gustaría que el ejército de México entrara a los Estados Unidos a combatir a los distribuidores de fentanilo? Por ejemplo, ¿no? Pues no, sería una violación a la soberanía de los Estados Unidos. ¿Qué tendría que hacer el ejército de México aquí, verdad? ¿Sería una invasión? ¿No? Así que, pues, mire, este tipo, no sé si tiene mucho que aprender, pero lo que sí es que todo esto es politiquería. Y es, pues, un espectáculo digno de Xochitl Galvez, ¿no? Este señor es como Xochitl Galvez. A este señor nada más le falta ponerse una botarga de dinosaurio. Es lo único que le falta, así, meterse una botarga de dinosaurio y salir ahí a hacer este tipo de plan. Dejá de cuenta qué es eso, ¿no? Ese es Dan Crenshaw, bueno, ese es Xochitl Galvez, ¿no? Pero nada más le falta hacer eso a Dan Crenshaw. Pero bueno, ahí está. Hay que exhibir este tipo de personajes. Yo les recomiendo que no vea el video que publique este infame en sus redes sociales, porque pone imágenes muy feas, muy fuertes, de, pues, cómo es que tenían esos jóvenes ahí maniatados, así como lo publicó precisamente el Reforma. Pero bueno.